Atrapan en Ébano al asesino del exalcalde Crispín Ordaz. Oscar Montero renuncia a la dirección de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Redes Sociales festejan el cumpleaños de Juan Ignacio Segura, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado. Suspenden aumento de peaje en casetas de caminos y puentes federales. Arrestan a elementos de la Guardia Civil por asesinar a su novia. Dan último adiós a Bombón, camionero que murió en el accidente de la carretera 57. Grecia Esmeralda, exalcaldesa de Tamuín, vive al máximo su cuarta transformación. Crisis de agua pone en riesgo producción agrícola de la Huasteca Potosina. Para más información visita nuestro portal CódigoSanLuis.com CódigoSanLuis.com CódigoSanLuis.com